Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Señor, amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día el lunes 22 de abril de 2024, amén, 22 de abril, sí, 22 de abril, gloria a Dios, Señor, allá estuvimos en Lima, ayer domingo 21, muchísimas liberaciones Dios hizo y milagros también, muchísimas, gloria a Jesús, para la gloria de Dios, amén, esos son los frutos, pues por sus frutos se conoce, el árbol, diga lo que diga el diablo, aquí mostramos frutos y esos frutos son de Dios, amén, porque Dios está con nosotros y a su nombre, aleluya, y el diablo está con todos los que hablan mal de esta iglesia y del Pastor Córdoba, amén, el Pastor Córdoba cuando hablan mal de mí, me alegro y me gozo, no me pongo triste por si acaso, me alegro, ¿por qué? porque se está cumpliendo la palabra de Dios que dice, gloria a Señor, bienaventurados cuando por mi causa sos vituperados, amén, bienaventurados, si no hablan mal de mí, la Biblia dice, ay, de vosotros cuando todos los hombres halen bien de vosotros, nosotros no hacemos nada malo, pero hablan mal porque se está cumpliendo la Biblia y nosotros nos gozamos porque eso nos demuestra que somos siervos de Dios, pero si nadie habla mal de mí, ahí se me preocupa y me pongo triste, ¿quién me ve? todos me dicen que soy buena gente, todos, no, ahí sí tengo que preocuparme, porque la Biblia se tiene que cumplir, soy siervo de Dios, de mí van a hablar mal, Jesús siervo de Dios, ¿hablaba mal de él o no? claro, y eso Dios permite para aprobar a los que van a ser salvos, que no van a ser salvos, puede estar aquí en la iglesia, puede ser miembro, pero se deje engañar por los hombres, es porque no es de Dios, así de sencillo, así de sencillo, amén, yo no tengo la culpa, la culpa es la persona misma que se deje engañar, amén, aleluya, y a su nombre, gloria al Señor, vamos a orar un momentito, vamos a orar para que el Señor nos salve nuestras almas, amén, el propósito de Dios es que todos los hombres seamos salvos, que ninguno perezca, que todos vengan al conocimiento y la verdad, oremos para que Dios traiga almas a su casa de oración y se salven, amén, gloria al Señor, levanta tu mano, ponga su mirada en Cristo Jesús, amén, no ponga su mirada en el pastor, ya, porque a veces me asusta, lo anda tomando para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, vamos a la palabra de Dios en San Lucas, ahora su Biblia, capítulo 9, versículo, gloria al Señor, 57, los que querían seguir a Jesús, amén, yo le pregunto, usted quiere decir a Jesús, usted, me va a decir que sí, pero vamos a ver la Biblia que dice, amén, aleluya, gloria a Dios, yo quiero más y más de su poder, yo quiero más y más de su presencia, amén, ya encontraron la cita bíblica, vamos a leer, mire, yo no estudiaba, porque no he estudiado, aleluya, yo estudié hasta segundo de primaria, y nada más, gloria al Señor, pero al menos hay que saber leer, algunos estudian, pero no sabían hablar, yo por la radio a veces escucho, las invitaciones, se van como máquina de escribir, nada, leer la Biblia o cualquier libro, es respetar las comas, punto y coma, y el punto aparte, amén, por ahí me reclama, pastor, yo a usted le entiendo, porque usted habla, pausado, pero a otros no le entiendo, porque se van como máquina de escribir, o como máquina de cosas, se dispara, no respeta ni comas, ni nada, que me vean, pues para esta escrito, aquí hay comas, o no hay comas, hay comas, y es para hacer una pausa, para que la gente entienda, lo que se está hablando, que me vean, aleluya, y encima, que hablan como para que la gente la escuche, que sabe mucho, y cambia su voz, que no la debe de cambiar, y queda mal, Dios mismo permite que quede mal, hoy debe escuchar la voz de salvación, que hablaba de por aquí, que por allá, que el culto tira, y después se despidió, aleluya, se despidió, y cuando se despide, habla del pastor, del pastor Francisco Córdoba, siervo de Dios, y del Señor, ya, ¿cuántos creen que está bien? levanta la mano, oiga, levanta la mano, pues, usted cree que está bien, bien alto, pues, y ya, bueno, y ahora, baja la mano, dos no más ahí, y cuántos creen que está mal, levanta la mano, hoy ninguno, ni mal, ni bien, aleluya, total, lógico, pues, si yo sé que está mal, yo levanto la mano, yo sé que está bien, no levanto la mano, pero algo tengo que hacer, porque el pastor dice, pregúntale a dos cosas, ¿sí o no? ¿y qué dice la Biblia? ¿que te quedes mudo cuando el pastor habla, o que si el pastor te hace una pregunta, tiene que contestar, aleluya, no contesta nada, ¿quién vive? Dios, y usted está bien tan mal, porque no está obedeciendo al pastor, la Biblia hizo obedecer a vuestros pastores, y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras armas, como quien tiene que dar cuenta, y luego dice, mira, cuál es, los frutos de vuestro pastor, e imítale su fe, a mí me gustaría que me imiten la fe, mire cuántos pastores había en el mundo, sería pues sacudido con el poder de Dios, pero no, no le imita la fe al pastor, nada, 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 ¿quién vive? pero si lo admiran, y a mí no me gusta que me estén admirando, nada, eso, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, es para que yo escuche, ah, qué lindo habla este hombre de mí, a mí no me gusta que hablen bien de mí, por si acaso, ¿por qué? porque aquí dice, ay, de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, dice así o no, entonces yo me siento mal, ya, entonces yo cuando escucho, se despide el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, yo le pregunto a usted, ¿está bien que diga así o está mal? dos me dijeron que está bien, y toititos, los tres mil que acaban, no dijeron ni está bien ni está mal, ¿quién vive? Aleluya, usted tiene que pensar, o soy siervo de Dios, o soy siervo del Señor Jesucristo, las dos cosas están bien, pero no se puede decir, siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo ahí? Que yo sirvo a dos, y yo no sirvo a dos, yo sirvo a uno, Dios es uno, Dios es uno, que diga siervo de Dios, suficiente, o diga del Señor Jesucristo, suficiente, pero no siervo de Dios, y del Señor, y cree que está hablando bien, aleluya, es lo peor que puede haber, cree que está hablando bien, y los otros que escuchan, también pueden hablar así, está bien un mundano, porque uno no sabe diferenciar, pero uno que, y diácono incluso, del siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, está poniendo dos personajes, siervo de Dios, y del Señor, Jesucristo, ya me preocupo, porque el diablo también es un Dios, sabe usted o no, aleluya, en otras palabras, como si era siervo del diablo, y también del Señor Jesucristo, ya me ve, aleluya, Dios es ahí en cantidad, ya, puede ser siervo de Dios, como es hombre de Dios, ya sabe, de qué Dios está hablando, del Dios que hizo los cielos, y la tierra puede ser, ahí sí, ya pero siervo de Dios, y del Señor Jesucristo, si Jesucristo es Dios, o no es Dios, claro es Dios, quien me ve, entonces ahí está mal, siervo de Dios, y del Señor, Jesucristo, quien me ve, aleluya, eso no aprenda ya, eso no aprenda, está con los judíos, que decían, Jesús hijo de David, y Jesús no era hijo de David, era descendencia de David, pero no hijo de David, que me ve, a su nombre, entonces miren, miren lo que pasa, y uno tiene que estar escuchando eso, y ver la diferencia, esa es cuidar su salvación, ya, yo trato de escuchar, y corregir, para que los hermanos, no aprendan eso, el justo, sirve de guía, a su prójimo, y lo otro, que más dice, les hace errar, que les hace errar, que me vean, ya vamos ahora ya, aquí ya predica, ya, pero vamos a leer acá, los que querían seguir, a Jesús, también en, Evangelio San Mateo, 8, 18 adelante, pero vamos a leer acá, en San Lucas, capítulo 9, versículo 57, más yendo, uno le dijo, en el camino, dos puntos, hay que hacer una pausa, yendo, uno, yendo, ellos, uno le dijo, en el camino, señor, te seguiré, a donde quiera que vayas, y le dijo Jesús, las horas tienen guaridas, y las aves de los cielos, tienen más, tienen, nidos, más el hijo del hombre, no tiene donde recostar su, cabeza, dijo, y le dijo, y dijo otro, sígueme, él, le dijo, señor, déjame que primero vaya, y entierre, a mi padre, Jesús, le dijo, deja, que los muertos, entieren, a sus, muertos, y, tú ve, y anuncia, el reino de Dios, entonces, también dijo otro, te seguiré, señor, señor, pero déjame, que me despida, primero, de los que están, en mi casa, y Jesús, le dijo, ninguno, que poniendo, su mano, en el arado, mira hacia atrás, es acto, para el reino, de Dios, vamos, ahora, levanta su mano, para Dios, comienza, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice a todos, los presentes, los oyentes, la radio, señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gracias, te doy, señor, por tu palabra, Ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto Dios mío, ten misericordia Salvo en estas almas, Señor Bendice el hogar, la familia De todos tus hijos que vienen a tu casa, la iglesia, a Pentecostal, a cosecha Aumenta la fe, Señor, aumenta la fe Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Si han venido enfermos, Señor, en este día, sánalos Conforme a tu voluntad se ha hecho, Dios mío Y ayúdanos, Señor, a entender y comprender sabiduría de lo alto Mi Dios, en el nombre de Jesús Reprendo espíritus malignos Reprendo demonios Salgan demonios Salgan en el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias, Padre, gracias, Hijo Gracias, Santo Amén Tome asiento, gloria al Señor Aleluya Los hijos de Sion se gozan en su Rey Con panderos y danza Cantan alabanzas al Rey Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Con panderos y danza Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantan Cantan a un Pandero Aleluya Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora si escucha la palabra Dios, lo que dice aquí en donde Moisés San Lucas capítulo 9 versículo 57 adelante. Es lo mismo que dice en San Mateo capítulo 8 versículo 18 al 22. Ya. Hay una diferencia. Es lo mismo, pero hay una diferencia. ¿Ya adónde? En el versículo 62. En ese versículo hay una diferencia. San Mateo no habla de eso, pero es lo mismo. Sino que le agrega San Lucas una palabra más que Jesús lo dijo. ¿Ya? Y San Mateo lo abrevia. Así es así. ¿Quién vive? Igual que el predicador también, pues el predicador predica, pero al predicador puede predicar más del otro. Pero es lo mismo. Si es que es un hombre de Dios que tiene el Espíritu Santo. ¿Quién vive? Así que porque no dice San Mateo lo mismo, no es igual. No es igual. Sino que San Mateo escribe de acuerdo pues a él, a lo que Dios le ha dado. Y San Lucas escribe lo que Dios le ha dado. Y San Lucas es lo que en la página, en el versículo 62 dice. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de Dios. Y eso hay. Había en aquellos días y ahora también hay. De pasarme, llamó el que hace radio allá en Tumbes. Esa es la hora de Dios. Está en la hora de Dios. Me dice, pastor, perdóname, pero me siento mal. Así le digo, ¿qué hiciste? No, no he hecho nada, sino que estoy viendo que no llegan las almas. Gloria al Señor. Yo invito, invito, pero no llegan las almas. Entonces, como no llegan las almas, yo pienso que estoy haciendo mal la hora de Dios. Así es así, hombre. Aleluya, ¿quién vive? ¿Quién vive? Y por eso, pastor, es que ya me quiero ir a trabajar en lo material. Porque de repente estoy siendo piedra de tropiezo para las almas. ¿Quién vive? Yo traté de alentarlo ahí, pues al menos es sincero. Que si es el cristiano sincero. No te preocupes, para que las almas lleguen. Para eso hay un dirigente. El dirigente tiene que demostrar que es un verdadero dirigente. Saber gobernar bien su casa. Porque la Biblia dice, no, gobierna bien su casa. ¿Cómo gobernará la casa de Dios? No van a llegar almas. Porque el que llega, está mirando quién dirige. Si es algo para confiar y que se pueda salvar o es un dirigente que está así a medias. Que habla de Dios, pero no tiene nada de dirigente. ¿Quién vive? Porque la gente observa. Aleluya. La gente observa. ¿Quién es el que está predicando? Y porque quiere ser salvo. Quiere ser salvo. Aquí la gente viene porque ven a un dirigente. ¿O no ven? ¿Qué vive? Que da ejemplo para ser salvo. Que te habla conforme a la palabra de Dios. Entonces le dije, no te preocupes. Y le traté de recordar este versículo. Tú estás en la obra de Dios. Dios no te está sacando. Tú te estás queriendo salir. Ahora, Señor. Aleluya. Porque no había otro motivo. El motivo es que las almas no llegaban. Y que él estaba preocupado porque como él es el que imita. De repente está imitando mal. ¿Ya su nombre? Aquí dicen los que querían seguir a Cristo. Yendo ellos. Uno le dijo en el camino. Uno le dijo en el camino. Aleluya. Señor, te seguiría donde vayas. Que vive. Te seguiría donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús. Las horas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ya le está diciendo. ¿Por qué hay algunos que quieren seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque están viendo algo. Acá hay uno que se hizo miembro. No sé cómo se hizo miembro. Se hizo miembro. Y ya por ahí hizo unas cuñas. Y bueno, pensamos que lo ha hecho de buen corazón para Dios. Y la pusimos. Porque hay periodistas que hacen cuñas. Pero después está diciendo que ahora se ha bautizado y no tiene trabajo y quiere hacer cuñas. Y esas cuñas las hace porque no tiene trabajo y quiere que le recompense posiblemente esas cuñas. ¿Sí o no? Porque te dicen, no tengo trabajo y quisiera colaborar con la iglesia. Haciendo invitaciones. Pero ya está viendo otra cosa. Eso sabía también Jesús. Eso sabía Jesús. Te seguiré. Y Jesús ya sabía que no le seguía. Porque quería ser salvos. Y no le seguía porque estaba viendo cómo entraba ofrenda. Cómo entraban diezmos. Y sabía que había cantidad de dinero en el ministerio de Jesús. Y que con Jesús había bendición. Y por eso que Jesús le dice. Tú quieres venir para atrás de mí. Está bien. Pero te voy a decir una cosa. Las zorras tienen su guarida. Las aves tienen su nido. Más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Así le digo. Para que no mire el dinero. Y este miembro siempre me ha llamado por teléfono. Que quiere entrar a conversar conmigo. Pero que por ahí no lo dejan entrar. Y quiere hablar conmigo. ¿Y qué quieres hablar conmigo? Es que quiero. Yo soy locutor. Y quiero hacer unas cuyas para la iglesia. ¿Qué me vean? Pero ya sé que quiere hacer las cuyas. Porque no tiene trabajo. ¿Y por qué no tiene trabajo? Porque esta persona era periodista. Y a través del internet se convirtió el evangelio. En la iglesia aprende otra cosecha. Pero como vivía muy lejos. No sé por dónde vivía. Pero lejos de aquel chiclayo. Entonces pensando que todas las iglesias son iguales. Se fue a otra iglesia. Al movimiento misionero mundial. Al movimiento misionero mundial. Aleluya. Él no tenía trabajo en esos días. Y escuchando la radio hizo un voto. Y con ese voto le dieron trabajo. Le dieron trabajo. Y ya. Entonces. De ahí es donde ya. Él se va a ese lugar. Y lo votaron del trabajo. Lamentablemente. ¿Quién permitió que lo voten? Dios. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad. Se va con la mentira. Creyendo que todas las iglesias son iguales. Así de sencillo. Y como Dios permitió que lo voten. Él siguió y quería bautizarse. Aquí viene una vez. Ahora creo que vive acá. Ya. Y siempre me llama. Y me manda mensajes. Y no sé qué. Ahora Señor. Hay otro que me llama. Que ore por Esther. Que es su esposa. Esposa y que no quiere saber nada. Con Dios. ¿Qué culpa tengo? Que vive. A su nombre. Aleluya. Y hace entonces. Pues este. Por eso. A otra iglesia. Dios le quitó la bendición. Así es así. Entonces. Nuevamente. Ha venido. Y ha venido. A Cachiclayo. Se ha bautizado. Pero sigue sin trabajo. ¿Quién vive? Entonces. Como. Ve que en la iglesia. Pues ahí. Bendición. Quiere hacer algunas cuñas. Pero nosotros no pagamos cuñas. Por si acaso. Las cuñas. Las hacemos nosotros. De la iglesia. Y si alguien. La. Quiere hacer cuñas. Porque también tenemos cuñas. Por ejemplo. De Radio Moderna. Yo ni conozco. ¿Quién las hacen? Las hacen. Porque han recibido milagros. Y saben. Que esta iglesia. Es la iglesia de Dios. Y las ha hecho. Las cuñas. Que siempre las tenemos años. Las cuñas. Son de periodistas. De Radio Moderna. Diferentes periodistas. Y bien hechas. Bien hechas. Que te hacen entender. Al más simple. Lo hacen entender. La oración. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces. Lo que pasa. Pasa ahora. Y pasaba antes también así. Y Jesús sabía. Y Jesús no quería. Que se acerquen a él. Por bienes materiales. Y no que se acerquen a él. Para ser salvos. Los bienes. Vienen. Por agregatura. Más busca primero. El reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas. Vendrán por añadidura. No que el pastor. O el mismo Señor Jesucristo. Te va a dar. No. Te va a dar Dios. Claro que Jesús es Dios. Pero ahí. Ahí estaba él en la carne. Así como yo estaba en la carne. Ya. Te va a dar Dios. Cuando tú buscas. Al Señor Jesucristo. Que vas a tener pruebas. Vas a tener pruebas. Yo también he tenido pruebas. Ahora Señor. Que me ven. Aleluya. Ahora Señor. Entonces. Por eso que el Señor dice aquí. El Hijo de Jesús. Las horas tienen guaridas. Y las aves de los cielos nidos. Más el Hijo del Hombre. No tiene donde recostar su cabeza. Aleluya. Y dijo otro. Sígueme. Aleluya. Él le dijo. Señor. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Su padre de esta persona. Que Jesús le dijo. Sígueme. Había muerto. Y como era un buen hijo. Quería enterrar a su padre. Usted puede ser un buen hijo. Puede amar a su padre y a su madre. Pero primero es Dios. Ya. Porque su padre y a su madre no lo va a salvar. Lo va a salvar Dios. Cuando usted le da la preferencia a Dios. Jesús dice. El que ame padre, madre, hijos, nueras, sueras. Más que a mí. No es digno de mí. El primer mandamiento es amar a Dios. Y después a los demás. Y en estos demás están los padres. La Biblia dice. A tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien en la tierra. Y seas de larga duración de vida. Que me vean. Entonces. Este hombre quería cumplir ese mandamiento. Señor. Yo te seguiré. Pero déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Que me vean. Gloria. Entonces. Gloria. Jesús le dijo. Deja que los muertos entierren a sus. ¿Qué no se está enseñando acá? Cuando se muere una persona. Se mueren. Está muerto en la carne. Ya. Y los que están allí. Acompañando. El velatorio. ¿Qué son? Muertos. Un vivo no puede estar allí. Aleluya. Y si está allí. Se va a predicar. Pero no está allí con el muerto. Porque usted no está muerto. Usted está vivo. Para dar vida a los que están muertos. Que puede ir a un velatorio. Sí. Acompañando. Ya sea a su familiar. O ya sea a un vecino. Puede ir. Para dar vida. Y no para estar igual que el muerto. Ahí está el problema. Ahí está la diferencia. Yo para qué voy a un muerto. Si yo no estoy muerto. Los muertos con los muertos. Y los vivos con los. Y el que está sin Jesucristo. Está. Muerto. El que está sin Jesucristo. Está. Muerto. En delitos y pecados. Y por eso dice Jesús. Deja a los muertos. Está el muerto allí. Y los que están acompañando. Están igual que el muerto. Así es sencillo. Si no aceita al Señor Jesucristo. Antes de que muera. Simplemente. Igualito que el muerto. Se va a la condenación. Dice Hebreos 9.27. Está establecido para los hombres. Que mueran una vez. Y después de la muerte. Viene el juicio. Así es. Y el Señor Jesucristo. Fue ofrecido. Una sola vez. Para llevar el pecado de muchos. Y aparecerá. Por segunda vez. Para salvar. A los que le esperan. Sin relación con el. Pecado. Para salvar. Para llevarlo a la vida eterna. Ahora Señor. Eso hablo yo. Cuando haces tomo un taxi. Es lo más rápido que hablo. Lo más rápido que hablo. Pero. El diablo es el diablo. A veces estoy hablando. Y terrrrr. El teléfono. Aleluya. Y tú sabes que el taxi. Puede ser. Te lleva pues. Cinco minutos máximo. Porque yo. Esto monta. Es para unas diez. Veinte cuadras. Te lleva rapidito. Que me vean. Aleluya. Y a la gente le gusta. Cuando usted. Tenga que hablar. Gravese bien. Esos dos pasajes. Y con eso. Usted. Hable de Dios. Usted. Habla. A alguien. De esos dos. Versículos. Usted está predicando. Ya le dijo la palabra. La palabra. Ya fue sembrada. Y ahí está. Todo bien claro. Está establecido. Para los hombres. Que mueran una. Vez. Y después de la muerte. El. Juicio. En ese mismo instante. Y así. Jesucristo. Fue ofrecido. Una sola vez. En sacrificio. Por los pecados. Y vendrá por segunda vez. Para salvar. A los que le esperan. Sin relación. Con el pecado. Cuando le enseñan. Cuando le esperan. Resilación. Cuando aceptó a Jesucristo. Así de sencillo. Cuando confesó. Que Jesucristo. Es el Señor. Y quería en su corazón. Que Dios levantó los muertos. Serás. Salvo. Es el que espera a Jesucristo. Sin relación. Con el pecado. Porque al mencionar. Al Señor Jesucristo. Entonces. Lo menciona. Ya. Con el Espíritu Santo. Nadie puede llamar. Señor. A Jesús. Si no es por el Espíritu. Santo. Puede usted. Condole. Del Señor Jesucristo. Diga. Señor Jesucristo. No diga. Jesucristo. De frente. No. El Señor. Jesucristo. El Señor. Entonces. El Espíritu Santo. Fluye. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Está fluyendo. Es como usted estuviera orando. Aleluya. Pues te salude. Siempre así. Te saluda en el nombre de Jesús. No ha dicho nada. En el nombre del Señor. Señor. Jesucristo. Yo escucho predicadores. Hablan de Jesucristo. Toda su predica. Hablan de Jesucristo. Reprenden los demonios. En el nombre de Jesucristo. Pero nunca los escucho decir. Señor Jesucristo. Y nunca hay humilado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo. Fluye. En ese que dice. Señor Jesucristo. Todo. El que invocare. El nombre del Señor Jesucristo. Pues requisito número. Para ser salvos. Y confesar. Es que tú. Con tu boca. Que Jesús es el. Que Jesús es el. Señor. Usted. Cuando se refiera. Al Señor Jesucristo. Diga. Señor Jesucristo. Ya. Señor. Yo sé que. Usted no ha estado diciendo así. Si me dice que sí. Bueno. Aleluya. Porque yo escucho pues. Yo escucho. A cristianos. Te saludan. En el nombre del Señor Jesucristo. O también me saludan. En el nombre del Señor Jesús. No. En el nombre de Jesús. A mí ellos saludan. Mucha gente. Que es cristiana. En el nombre de Jesús. Yo no. Le digo nada. Pero yo sé. Pero yo sí. Trato de cuidar. Que cuando salude a alguien. Y mencione. Al Señor Jesús. Tengo que mencionarlo. Completo. Porque nadie puede llamar. Señor Jesús. Si no es por el Espíritu. Al usted decir Señor Jesús. El Espíritu Santo está fluyendo ahí. De repente no ora mucho. Pero hasta que saludó. Ya el Espíritu Santo está entrando. Así de sencillo. Un católico. Que escuchó de Jesucristo. Y mención al Señor Jesucristo. Ahí. Ya entró en el Espíritu Santo. Lo ahora Señor. Aleluya. Lo ahora Señor. Quiere caerse creo. Lo ahora Señor. ¿Quién vive? Es que no ven. Porque no se puede. Acá mirar. Debe mirar para allá. No son vivos. Aleluya. Yo antes cuando era colaborador. En otra iglesia. Yo paraba así. Yo porque ahí no veo nada. Mirando de acá de frente. Ahí se ve. Ahí está la banda. Quiere caerse. Porque está durmiendo. ¿Quién vive? Pues las colaboradoras. Firmes con un soldado. También parece un soldado. Tiene que pelear la buena batalla. ¿Estamos en guerra o no? Aleluya. Y me cuadro. Donde yo pueda atacarlo al diablo. Aleluya. Ya su nombre. No se cuadre. Donde puede mirarlo al pastor. No lo mire mucho el pastor. Ya. El diablo te puede engañar. Al pastor no lo mire mucho. Ay hermanos. Hermanas. La mirada es de frente al pastor. Que corbata se puso. Que cambie. Aleluya. ¿Quién vive? Pues yo tengo que cuidarme. A veces no tanto del diablo. Sino de los hermanos. A su nombre. No. La vida dice. Puesta la mirada. En el pastor Córdoba. Aleluya. Puesta la mirada en Jesucristo. El autor de vuestra fe. ¿En qué parte dice? A ver. El que sabe. Levanta la mano. Porque le pasa el micro. El micro. ¿Dónde está? Ahí está el micro. El otro está escondido. Por allá. Allá. Tienes que estar mirando. A ver. El que lo encontró. Ya. Va a anunciar la cita bíblica. ¿Ya? Para que todos. El pastor también. Yo lo mando aquí a Lulia. Porque el pastor se olvidó. ¿Dónde está? Aleluya. ¿Quién vive? Lulia. Ya. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. No. El versículo preciso. Ya. Versículo 5 es. 5 o 6. A ver. ¿Qué dice? Hebreos 12. 5. Hebreos capítulo 12. Versículo 5. Dice. Ya veis. Ya veis. Ya olvidado la exhortación. Que como a hijos. Se os dirige. Diciendo. Hijo mío. No menospreis. No. 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 Antes. Antes. Es el 2. Dice. Puesto los ojos en Jesús. El autor de vuestra salvación. Es el 2. Ah. Versículo 12 es. 2. Sí. Ya. A ver. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él. Sufrió la cruz. Menospreciando el aprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ven. Ahí tendríamos que cambiar la vida. Puesto los ojos en el pastor Córdoba. Aleluya. Que bien. Pongan los ojos en Jesucristo. Su mente. Su corazón. Ya. La alabanza para Jesucristo. Ahora Señor que bien. Aleluya. Puesto los ojos en Jesucristo. El autor de vuestra salvación. El autor de vuestra salvación. Él es el autor de vuestra salvación. Porque él murió por nuestros pecados. Pastor Córdoba. Muerto por sus pecados. Aleluya. Que bien. Imita la fe del pastor. Pero no pongan la mirada en el pastor. Aleluya. ¿Quién vive? Una vez una señora ha venido llorando. Pastor. He tenido un sueño con usted. Ya. Soñaba que estaba de blanco. Y que yo me iba a casar con usted. Aleluya. Así me dijo. Me asustó. Aleluya. Soñaba que estaba de blanco. Y que yo me iba a casar con usted. Y cuando me desperté. Me di cuenta que era un sueño. Y me puse a llorar. Que no era verdad. Aleluya. Imagínense. Así me contó. Posiblemente. Está poniendo los ojos en el pastor. Usted sepa que el pastor es casado. Por si acaso. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Entonces usted no puede estar mirando al pastor. Como para. No nada. Ponga los ojos en Jesucristo. Ya. Y la señora también era casada. Y si me vino a decir. Que cuando vio que era sueño. Se puso a llorar. Que no era verdad. Ya su nombre. Y a mí me preocupó. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Ya entonces. ¿Se ponen los ojos en quién? En Jesucristo. Él se enamórese de él. Porque nosotros somos la novia del Cordero. La novia de él. Acá. Cuando estamos allá. Ya no vamos a ser la novia. Sino vamos a ser la esposa del Cordero. Del Rey de Reyes. Y Señor de Señor. Y vamos a venir a Sion. A reinar. Con el esposo. Que es Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Durante mil años. Y a su nombre. A su nombre. Jesús le dijo. Deja. Que los muertos. Sentieren a sus muertos. Y tú ve. Y anuncia. El reino. ¿Usted está anunciando el reino de Dios o no? Anuncia. Dios hable. Hable. Después se va a sentir gozoso. Y Dios te va a dar más sabiduría. Pero si usted no habla. ¿Cómo Dios le va a dar sabiduría? ¿Para qué? ¿Para qué le va a dar sabiduría? ¿Usted le da sabiduría a alguien que no hace nada? ¿No le va a dar? ¿Quién vive? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y usted demuestra tener temor a Jehová. Cuando alguien. Se le presenta. Y le habla la palabra de Dios. Porque es lo que a Dios le agrada. El Señor Jesucristo dice. El que me confesare delante de los hombres. Yo también lo voy a confesar. Cuando venga en la gloria de mi Padre. Y aquel que me negare delante de los hombres. Yo también lo voy a negar. Así es así. Y eso debe pensar usted. ¿Cómo está usted en la presencia? Es que viva. A su nombre. Entonces también dijo otro. Te seguiré Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mí. Eso es peligrosísimo. El día lo trabaja. Ya hablaste eso ya. El día lo se meten los familiares. Así sean cristianos. Para que se pongan tristes. Para que los animen. Para que se pongan a llorar. Cuando comenzamos en la iglesia. Había uno que se llamaba. Este. Locone. Pascual Locone. Ese estaba ahí bien Locone. Yo lo utilizaba grandemente. Tenía su esposa. Ya. Lo utilizaba grandemente. Y reveló para que se vaya a Chota. Llevando el evangelio. Y yo le dije. El Señor me ha dicho. Que usted va a ir a Chota. Con su esposa. Para dirigir la obra de Dios ahí. Ya. Entonces. Él se va y le dice a su mamá. Era una familia grande. Ese hogar tenía como 10 miembros en la iglesia. En aquello entonces. Recién comenzamos la iglesia. Aleluya. Entonces. Va y le dice a su mamá. El pastor me ha dicho. Que voy a ir a Chota. Dirigir la iglesia. Ahí es lo que está despidiendo. Si ya. Que estuviera despidiendo. Y la mamá. Se pone a llorar. Ahora Señor. Se pone a llorar. Y como se puso a llorar. Ya no. Ya no fue. Me dijo que no. Porque su mamá se había puesto a llorar. Que vive. Que voy a hacer yo. Nada. Acá no se le puede obligar a nadie. Todo es voluntario. Es su nombre. Y por eso es que Jesús. Está hablando aquí. Hay uno que le quiere seguir. Y le está diciendo. Primero déjame que me despida. Que me despida de quien. Pero déjame que me despida. Primero de los que están en mi. Casa. Y Jesús sabe que el diálogo va a trabajar con eso. Y luego. Allí le dicen. No le dice. Si andan. Ni no vayas. Aleluya. A veces yo también le digo. Así alguna cosa. Yo no le puedo decir. Si andan o no vayas. Jesús se cuidaba de eso también. Aquí viene y me pregunta. Pastor. Estoy enfermo. Estoy enferma. Voy al hospital. Yo no le puedo decir. Que vaya o que no vaya. Tiene el libre albedrío. Lo que le digo. Usted tiene el libre albedrío. Para hacer lo que usted quiera. Quiere ir al hospital. Vaya. No quiere ir al hospital. No vaya. Así es. Ahora Señor. Entonces acá. Le pide una opinión a Jesucristo. Le dice. Yo quiero seguirte. Pero primero quiero despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo. No vayas. Tampoco le dijo. Si andan. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Exacto para el reino de Dios. Así es. Así es. Estás amando más a tu familiar. A tu casa. Antes que a Dios. Ahora Señor. Los que llamó. Los apóstoles. ¿Por qué fueron apóstoles? Porque estaban pescando. Con sus padres. En el río. Jesús le dijo. A Pedro le dijo. Ven te voy a ser pescador de hombres. Y dejó. Todos los trabajos allí. Y le siguió. Ni siquiera se despidió de su padre que estaba por ahí. Igualito. Juan. Y Jacobo. Eran hermanos. Lo llamó. Igualito. Estaban remendando las redes para pescar. Dejado de remendar las redes. Y le siguieron. Esos son autos para el en los cielos. ¿Quién me vean? Sí. Claro que no se iban para siempre todavía. Porque siempre les siguieron. Y después ellos siguieron pescando. Ellos han seguido pescando. No voy a creer que ya les siguieron y ahí se quedaron. No. Ellos siguen haciendo su trabajo. Así como usted viene acá a la casa de Dios. Se convierte en Jesucristo. Pero no se queda acá. Si no. Usted se va a su casa. Su trabajo. Su negocio. Y viene a congregarse. Se bautiza. Cuando ya es llamado a la obra de Dios. Es muy diferente. Ya porque ya va a tener una ayuda pastoral. Porque la Biblia es el que predica el Evangelio. Viva del Evangelio. Está las 24 horas en el Evangelio. Aquí no tenemos sueldo. Tenemos una ayuda pastoral para nuestro alimento y nuestro vestido. ¿Quién vive? Listo. A su nombre. Listo. Es el Evangelio. El Evangelio es así. Y algo otro. Trabaja aquí en la casa de Dios. Limpiando. Sin que se le diga nada. Y eso tiene gran valor en la presencia de Dios. Usted oyente que nos escucha. Pertenece a una iglesia. Aprende a gustar la cosecha. Quiere limpiar la casa de Dios. Así sea un visitante. Puede hacerlo. Ya. Quiere barrer. Quiere limpiar los baños. Quiere hacer alguna cosa. Hágalo usted para Dios. Acá no va a tener sueldo. Pero va a tener la bendición de Dios. Y un día cuando somos salvos. Vamos a tener el pago de Dios. Ahí sí va a haber pago. Porque la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es. ¿A dónde está? A ver. ¿A dónde? Primero de Corintios. 15.58. Creo que está. Lóra se o que viva. ¿O no? ¿Está ahí o no? ¿Está ahí o no? A ver. Ya. Ahí está. Corre. Uy, ese soldado todavía le pregunta al jefe. Llévalo nomás el arma para que lo mate al diablo de frente. Ya. La palabra yo dice en Primera de Corintios 15.58. Así que hermanos míos. Amados. Estar firmes y contestar. Constante crecimiento. En la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que vuestro trabajo no es. En vano. En vano. ¿Está así en su vida o no? ¿Usted cree en esa palabra o no? Aquí hablamos palabra de Dios. Ya. Por eso que Dios está con nosotros. Y procuramos no agregarle ni quitarle. Ya su nombre. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hay que hacerlo bien en el temor de Dios. ¿Usted se queda en alguna de las iglesias haciéndole presa? Hágalo bien. No se quede conversando, chismoseando, nada. Hágalo bien como para Dios. ¿Ya? Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Aleluya. Y hay que prestar hasta el fin para que te caiga bendición. ¿A dónde dice? Segunda de Juan. Versículo 8. Ahí habla una vez más. A ver, ¿quién levanta la mano? Rapidito. Uno, dos. Ahí está. Vamos a hacer ejercicio espiritual. Ustedes le voy a hacer ejercicio físico, ¿ya? La palabra de Dios dice en Segunda de Juan 8. Mirad pues por vosotros mismos para que no pidáis del fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. A ver, ¿está así o no? Usted hace algo para Dios y persevera hasta el fin. No va a perder el fruto de vuestro trabajo. No persevera hasta el fin. Ahí sí lo pierde. Lo pierde todo. Pues es perseverar para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Cuida tu salvación. No te dejes engañar por los falsos profetas. Si alguno te trae una doctrina diferente que no es la doctrina del Señor Jesucristo, no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Eso hay que hacer pues. Eso es vivir la palabra de Dios. Eso es ser hacedores de la palabra. ¿A dónde dice? Santiago, ¿qué es? A ver, levántalo mal, ¿qué sabe? Ser hacedores de la palabra de Dios, sino tan solamente oidores. Ahí, ahí, ahí está. Soldado tiene que ser más vivo. Aleluya. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser, Santiago. A ver, ponte de pie, porque no se escucha. El micro. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oídores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera, que considera en un espejo su rostro natural. A ver. Otro que lo lea más claro. Acá hay uno, acá hay uno. Acá hay un colaborador. A ver, vamos a ver el colaborador. Ya vamos a hablar de los colaboradores también. En Santiago, versículo 1, capítulo 22, dice. A otro, está igualito que el otro. ¿Ya para qué? Ahí hay otro, ahí hay otro. A ver, ahí hay otro. Si va a hablar lo mismo, para que uno que hable claro. Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice así. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oídores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera, en un espejo su rostro natural. Amén. Amén, Jesús. ¿Están sin su vida o no? Nosotros nos podemos engañar. Soy cristiano porque acepté esto, pero hay que ser hacedores de la palabra. Hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Hay que vivir como niños en la Valicia. Todo eso hay que hacer. Si te dan acá, o de la otra. Algunos que le dan ahí, se pone como gallito de pelea, y quiere pelear. Hasta pastores. Mi primer pastor, que yo estaba en el circo, ya se fue con el Señor. Ahí se podía discutir con algún miembro. Y como discutía, y el miembro le decía, entonces, ¿qué le decía? Ya. Después del culto, ¿me esperas afuera? Le decía. Después del culto, ¿me esperas afuera? Ya. Aquí no puedo, pero afuera sí. ¿Qué le decía el pastor? ¿A quién? Al miembro. ¿Quién me dijo? Aleluya. Yo escuchaba nada más, pero Malice no tenía buenos. El pastor quiere pelear con el amigo, con el hermano. Un hermano de unos 30 años, el pastor tenía ya unos 70 años. ¿Ya su nombre? Sí, pero 70 años, pero sí le podía golpear. ¿Ya? Porque puede ser anciano, pero tiene fuerza. Y él estaba seguro que lo iba a vencer. ¿Sabe qué, hermano? Me espera afuera a la hora que salimos. Aleluya. Con uno que quería una novia. Y por ahí me había un problema, y se va a la casa de los padres. Y ahí, y como el padre pensaba que le había mandado a cortar la cola de su vaca porque se la habían cortado. Y le habían echado la culpa al novio de la hija del hombre. Entonces, el padre de la novia le está reclamando. Me ha dicho que tú has mandado a cortar la cola de mi vaca. Entonces, yo no le mandaba a cortar no sé qué, por aquí, por acá. Y no te voy a dar mi hija por ese motivo. Ah, no, me vas a dar tu hija. Vamos afuera al fresco, le dice. Vamos un ratito al fresco. ¿Quién vive? Mire, el futuro yerno, desafiándolo al suero que salga hacia afuera para darse una vuelta en el fresco. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Qué se va a casar así? No se casó. Claro, ya se ha casado, ya todo tiene sus hijos ahora, por eso ha acontecido antes. El futuro yerno, diciéndole al suero, vamos afuera a darnos un par de vueltas en el fresco. ¿Quién vive? ¿Quién vive? En otras palabras, a pelear. ¿Quién vive? Y el padre era católico. Aleluya. Y me está escuchando ahorita. Laurence, hace años eso. Ya pasaba, yo recuerdo eso, que hay cristianos peleones. Aparentemente parece bien consagrado a Dios, pero el pastor era bien consagrado a Dios. Él te hablaba de la palabra de Dios tal como está. Pero había cosas que él no tenía que hacer, porque la Biblia dice no pagues más por mal. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser amable para con todos. Usted también se ha amable para con todos. ayer ha quedado suspendido una hermana bien conocida, bien antigua, una viuda. ¿Por qué? Siempre está en la librería, por si acaso, no es de acá, de Lima. y se acerca por ahí una persona de repente visitante católica y le dice por favor anóteme estos nombres para pedir oración. Y el hermano le quiso anotar. Por favor anóteme y no le quiso anotar en ese caso. Entonces la persona se quejó ante el dirigente, el dirigente la suspendió y si ya la suspendió ya está suspendido. Aleluya. Porque no es amable. El cristiano tiene que ser amable y no contencioso. a donde dice segunda ahí ahí dale como de trompeta segunda de Timoteo 2 24 porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. El siervo de Dios no debe ser contencioso sino que debe ser amable. Ya le piden a la colaboradora no sé cómo se llama esta colaboradora es diuda. Aleluya. Está ahí en la librería está en la librería y le dice por favor anóteme porque quiero pedir oración y no le anotó le insistió se le puso brava y quedó suspendida porque la la persona se quejó y si ya le suspendió el diácono es que está diciendo ahí pues yo no puedo decirle por qué le ha suspendido porque se ha hecho lo malo no es amable Aleluya si no hizo lo malo ahí sí le puedo decir a dónde está lo malo porque uno tiene que saber dónde está lo malo porque también te pueden acusar por acusar se me ve dónde está lo malo que no es amable la persona le está pidiendo un favor ella está al servicio de la hora de Dios está en la librería allí y como está en la librería debe ser ejemplo para los demás se acerca y la persona confiadamente como es sierva de Dios y la sierva de Dios ya no fue sierva de Dios sino del otro que me ven Aleluya el diablo que más quiere allí y entonces el dirigente le suspendió no sé hasta cuándo pues es cosa del dirigente que me ven el dirigente puede suspender siempre y cuando haya pecado si no hay pecado no puede suspender y la persona viene y se queja yo le suspendo o sea la restauro por ahí de Jaén ha venido varias hermanas jóvenes pastor que estaba el dirigente Israel me ha suspendido ¿por qué te ha suspendido? porque yo vivo en un campo y por allí vive un hermano que tiene moto taxi y yo le pido para que me lleve y el hermano siempre me lleva yo le pago ya ¿a dónde está el pecado? ahí dígame a ver levanta la mano ¿a dónde está el pecado? ah está el pecado ¿o dónde está el pecado? pecado es pecado acá escuche acá tenemos el lamento que un hermano con una hermana no pueden andar juntos acá cuando salen por ahí ya no puede un hombre andar con una mujer que no es esposa pero acá dentro de la iglesia por ahí pues porque eso es la mayoría de iglesias sale el hermano con la hermana se van los dos juntos vamos al hospital y el hermano con la hermana y no son casados eso se prohíbe pero que usted ande por alguna necesidad con alguien no se prohíbe que viva no se puede decir no es que no puedo porque no no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda ya no te vayas de la derecha a la izquierda no tengas mayor concepto que el que debe de tener si no te vuelves como niño en la malicia no entras alrededor de los cielos ya entonces el el que era dirigente le suspendió y la hermana vendió hace poco y me dice me suspendió por este motivo aleluya entonces ya me había dado cuenta porque él se ponía celoso con todas las hermanas porque porque las estaba deseando para él que me aleluya y haciendo tiene que ser el dirigente entonces ya le dije porque te has suspendido por este motivo y ahí no hay pecado uno tiene que saber que cosa es pecado y yo le voy a dar un poco de movimbo y a ver que pasa el día antes que vaya arriba en el banco de de un banco la sugerenta me dice pastor el banco me ha dicho que le invite a almorzar que lo lleve al mejor restaurante cuando usted esté acá usted me llama ya ya y así ya le aleluya y yendo yendo en el taxi me llama y me dice pastor ¿dónde está? estoy llegando a al imale ya entonces otra vez me dice el restaurante y me dice que cosa es lo que me gusta y a que restaurante quisiera ir porque de la gerencia del banco le han dicho ya le digo ¿tienes carro? no me dice pastor pero hay un chofer de acá del banco que me va a llevar ya yo que invitéle a comer ya le dije mira el sábado me llamas en la mañana para darte la respuesta que también tenía que firmar unos papeles ya no era señor y tenía que hablarme las cosas de los negocios del señor que me ven ya mañana no el sábado en la mañana me llamas ya pastor entonces ya el sábado esperando que me llame ni tomar desayuno nada esperando me va a llamar no como nada porque me va a llevar al mejor restaurante ¿a dónde será? y me dijo que si yo sabía uno que le diga porque ese era el gorde desde el banco ya ¿quién vive? yo entonces llegó la una no me llamó y como no ya tomaron desayuno me daba hambre me fui a comer mi menú y le mandé un mensaje cancelando ese proyecto que teníamos o sea cancelando esa cita ¿quién vive? aleluya es para para usted ya a ver que come porque el señor dice que hay que ser como niños es la malicia ya ah no no puedo ir con usted no puedo caminar junto con usted porque no somos casados sería loco ¿no? yo no soy loco por si acaso que me ven aleluya y ya le cancelé una vez que le cancelé llamé me llamó por teléfono pastor me dice perdóneme justo le iba a llamar aleluya yo no le dije nada más pues ya estaba comiendo ya y a mí me evita almorzar pero le dijo cancelamos eso entonces me dijo ya yo voy a ir a Chiclayo me dijo dígame cuando quiere que vaya a Chiclayo yo voy a ir porque yo también quiero escuchar la palabra así me dijo y tiene mi apellido ¿quién me va? es una joven y ahí entonces ya leo me avisa cuando vas a ir a Chiclayo ya y le digo pero mañana voy a estar en Moquegua si vas a ir anda eso de las 6 de la mañana hasta las 9 hasta las 8 y media porque a las 9 ya subo al púlpito ya y de paso escucha la palabra de Dios para que te conviertas a Dios y te vayas a la vida eterna si pastor me dijo si yo siempre lo escucho yo siempre lo veo pues por eso que quiero estar cuando usted está ya ayer espera y espera no llego no llego y yo le había dicho al alita lo va a venir una representante del banco posiblemente va a preguntar le haces pasar le vas en cola igualito que acá ya si llega le dice a los hermanos que después voy a conversar y la hacen pasar a la oficina ¿quién me va? y no llego no llego aleluya ahora la promesa es que va a venir acá ya le voy a decir que venga pues un día de cena de repente para que vea la multitud y también se convierta al Señor que vive y si usted me viene comiendo con esa persona ¿qué hace? me tomo una foto y la cuelga ¿a dónde? ah aleluya yo lo puedo permitir para ver si usted es de Dios o no es de Dios y yo le doy muy muy aleluya es como está dando muy muy por ahí me dicen que cuelga una salida no sé qué cosa dicen que hablan de la música no sé qué más hablan y que el pastor Córdoba es del diablo y que más habla del diablo que de Dios así hablan y muchos por causa de eso se han ido y está bien eso está bien o no está bien está bien porque si todos hablan de mí yo se me preocupo pero si hay personas que hablan mal de mí yo me gozo y sé en quién he querido ya y Dios permite a esas personas a ver hasta dónde llegan y después le da su fin ya porque me gozo porque me doy cuenta que soy siervo de Dios viendo los frutos viendo la bendición crecimiento y la iglesia hablan mal me gozo en el Señor ya de Jesús veían sus frutos y le decían que era hijo de fornicación o no ya y dice si a mí me han dicho así de ustedes también van a hablar así y si no hablan así ahí sí hay que tener cuidado a ver a ver a ver a dónde está a ver alguien no le voy a decir la siguiente pero a ver alguien alguien que sepa dónde está eso Jesús dice ay de vosotros ya eso no me le doy a ver quién lee la Biblia otro poquito más hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de bien de ustedes le dice a sus discípulos a dónde está a San Mateo capítulo 5 a ver lea la Biblia en las bienaventuranzas al último dicen a ver quién quiere leer quién quiere leer la sacita bíblica gloria al Señor aleluya gloria al Señor que me la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros a ver donde está la que le dio a usted hay de vosotros dice así o no que quiere repetir eso hay 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 una persona por ahí hay una persona que levantó la mano hay la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 5 versículo 11 bienaventurados no el último el 12 gozaos y alegraos no el otro hay hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros está en San Lucas en San Mateo no está San Lucas ah no ahora está en San Lucas San Lucas que San Mateo también habla así pero también elude ese versículo ah que dice ahí lo recibe ya su nombre a su nombre gloria al Señor aleluya San Lucas o San Mateo a ver vamos a ah San Lucas 626 San Lucas 626 San Lucas 626 hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas están escuchando de nosotros nosotros no van a hablar todos bien nosotros no hacemos lo malo tratamos de hacer lo malo que si lo hacemos bueno está escrito acá ya lo recibe porque la vida dice que no hay nadie que no peque este incluido el pastor o no pero una cosa es pecado y otra cosa es que parezca pecado a Jesucristo lo acusaban de que era hijo de fornicación porque les pareció que María con José habían fornicado esa es malicia y esa es malicia un pecado terrible que me ven San Lucas 626 dice hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros siempre va a haber gente que es un hijo del diablo que va a tener envidia aleluya que es un falso profeta es un perro va a hablar mal de nosotros está escuchando si entonces cuando hable mal de usted no tenga cuidado de él gracias a Dios gracias Señor que siga hablando mal y usted sepa que es un siervo de Dios y una sierva de Dios pero si todos los hombres hablan bien de usted ahí se preocupe no diga no es que como estoy con Dios todos hablan bien no van a hablar todos bien hablarán bien los que usted le predica la palabra el género si usted no le predica a alguien ese va a hablar mal de usted que me ven a su nombre ya hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus pares con los falsos profetas gloria al Señor aleluya los perros van a hablar mal de nosotros pastor un perro habla si y quien es ese perro falso profeta cuando dice la vida los perros no entraran en los cielos solo falso profeta escuche uno que murió como perro en Guarmaca reciente gloria al Señor reciente y ahí se cumple lo que está acá en Guarmaca ahí ahí tenemos siete hectáreas de terreno ya entonces hay vecinos por ahí que a veces pasan por al lado de la iglesia ya y hay uno que siempre habla mal de la iglesia pendejo la conciencia sin que nadie le haga nada había porque ya no hay y su padre siempre le decía no hables mal de esa iglesia en esa iglesia hay milagros no hables mal te va a caer el juicio de Dios y seguía hablando mal y el el dirigente de del IVA tuvo un sueño que le di allá el sueño era que habían dos personas uno que estaba en un abismo queriendo tirarse y el otro que estaba a la orilla tratando de agarrarlo que no se tire el abismo y finalmente se tiró y quien es ese que trataba de que no se el que le decía no hables de esa iglesia esa iglesia y su esposa también tuvo un sueño similar y al siguiente día le llamaron porque son de por ahí le conocían tal persona se ha suicidado y Dios mismo permitió eso nada puede recibir el hombre si no le fue heredado del cielo y sabe por qué se suicidó con veneno porque él quiso matar al perro de la iglesia que cuida por ahí pasaba incluso contaba poner la antena como por ahí pasa por el camino que estaba pediando a los que estaba haciendo la antena hombre impío hijo del diablo y le toleraban todo ahí estamos cumpliendo que lo dicen que hay que ser bienaventurados entonces la víspera que se muere pasa por ahí y el perro lo habían soltado porque ya no había culto es un perro que ladra usted ladra o no hay que ladrar aleluya cuando ladra cuando preica gloria Jesús quien vive entonces el perro le comienza a la de ahí estaba el dirigente y le dice amarra a tu perro porque yo lo voy a matar con veneno así le dijo el dirigente no le dijo nada se fue a su casa en esa noche no sé si habrá tomado para mí que no ha tomado sino que simplemente ha estado preparando el veneno y lo ha agarrado posiblemente con las manos y se ha ido a dormir al siguiente día amanece muerto y cuál era el por qué motivo porque había tomado veneno según dice ha tomado para mí que no lo ha tomado sino que ha estado las manos con veneno se ha ido a acostar y eso lo lo mató porque las intenciones de él era matar al perro con veneno ama a tu prójimo como a ti quieres matarlo primero te vas a matar tú y se mató así mueren los impíos los enemigos de Dios nosotros solamente sufrimos los vituperios ese hombre no tenía que hablar nada de las cosas de Dios primeramente él se servía de las cosas de Dios para pasar por ahí él pasaba por ahí él tenía otro camino ellos tienen otro camino que debían pasar pero como es para que den una curva entonces él agarraba de su terreno y pasaba justo por la iglesia y ahí hay un perro y ese día comienza el perro a ladrarle y el hombre dice amarra tu perro porque lo voy a matar con veneno y en vez de matar al perro que está sirviendo a la obra de Dios se mató el perro que es el falso profeta que me ven y su padre sabiendo que le había acontecido eso porque hablaba mal a la iglesia pidió que lo quemen que no lo entierren sino que lo quemen quemenlo a ese ese se ha ido al infierno ese andaba hablando siempre mal de la iglesia y yo le decía no hables mal de la iglesia porque allá hay mil lados y te va a caer el juicio de Dios y le cayó y como se murió así el padre dijo no lo entierren quémelo no sé si lo quemaron o lo enterraron no sé pero hasta ahí nada más queme y verás la recompensa de los impíos verás la recompensa de los impíos gloria al Señor que me ven pues hay que tener paciencia pues esas son pruebas que nosotros tenemos prueba tras prueba victoria tras victoria si no hay pruebas también hay que preocuparse porque David dice que vamos a tener pruebas vamos a tener probados y reprobados así como se prueba el oro pues la Biblia dice que después de la prueba nos va a dar la salida ¿dónde dice? 1 Corintios capítulo 10 a ver busca a ver quién a ver escuche escuche eso ya y busque su Biblia ser hacedor de la palabra de Dios y la palabra de Dios también es hacedor de nosotros la palabra de Dios se va a cumplir pero dice que para ser salvos vamos a ser probados como el oro el oro aunque puede ser se prueba con fuego así también vuestra salvación va a ser probada y reprobada ¿qué dice ahí? 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar un versículo antes para que esté firme 1 Corintios 10 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga usted está firme mire que no caiga ¿qué va a ser probado? cualquier momento es probado de otro a otro va a ser probado en su pensamiento va a ser probado en su carne va a ser probado en alguna cosa el que piense estar firme mire que no caiga ¿ya? ahora si usted es cristiano que está yendo a la vida eterna y debemos de ser como niños en la malicia y a su nombre a su nombre aleluya lo importante no haga lo malo sepa que cosa es pecado y que cosa no es pecado ¿ya? que hagan mal en la música te pueden envenenar pero usted sabe que en la vida no habla que la música es pecado o si habla habla que es pecado o no no es pecado si Dios me ha dicho que pongamos esa música para los católicos porque Cadena Radiovisión es una radio para todos ¿sí o no? que no pongamos la música en los programas evangélicos es muy diferente son programas separados hay horario para los oyentes todos en general y hay programas para el evangelio para los evangélicos y los que no son evangélicos también quieren escuchar escucha el que estaba escuchando la música mundana llega el programa la voz de salvación y le calle la palabra de Dios y muchos se salvan por eso por eso que Dios reveló que ese programa musical lo sigamos poniendo porque si no los católicos no van a llegar y ese es el muy muy para el católico y a su nombre a su nombre gloria al Señor Dios venía a cada uno vamos a ponerle de pie gloria al Señor aleluya todos de pie creo que todavía quieren ir más para el próximo lunes o si no el miércoles pero el miércoles bueno el miércoles es predicación normal aquí les estoy hablando así porque ustedes son miembros para que se fortalezcan con la palabra de Dios hay que ser hacedores de la palabra hay que ser hacedores usted es miembro pastor yo ya soy hacedor aleluya claro que Dios Jesucristo se bautizó el Señor Jesucristo advierte aquí le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca vinieron vientos vinieron ríos y chocaron en aquella casa pero no se cayó porque estaba fundada sobre la roca ese es el hombre que oye la palabra de Dios y la guarda hace lo que la palabra de Dios dice ya usted que cristiano es y el otro también es cristiano ya oye la palabra dice aquel le compararé a un hombre insensato es aquel que edificó su casa sobre la arena uno la edificó sobre la roca la roca se llama Jesucristo el otro la edificó sobre la arena es el mundo vinieron vientos ríos y chocaron contra aquella casa y se y se es el cristiano que no se salvó lamentablemente porque no hace lo que Jesús dice no hace lo que Jesús dice ser como niños es la malicia hay una malicia terrible aleluya hay hermanos que si son como niños pero hay otros que no hay problema usted está guardando ahí la palabra de Dios no no lo está guardando que me ve ser como niños en la malicia y sepa qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado ya porque hay algunos que no pero el otro hermano bautizado aleluya y acá lo acusa y por qué lo acusa porque no sabe ni a dónde está no conoce a Dios ya ve hay que conocer a Dios ya hay que conocer a Dios y lo que usted haga hágalo según el libro que Dios le permite a usted no le pregunte el pastor puede ir al al médico no puede lo está tentando el pastor yo no quiero que me tiente ya y si usted quiere tentarme tienteme pero le va a caer y después va a salir como si estuviera chupando limón quien vive aleluya porque le voy a decir la verdad si usted dice pastor puede ir al hospital porque me duele acá y no me pasa ya usted quiere ir al hospital vaya usted no quiere ir al hospital no vaya pero usted no va a decir nunca que el pastor me dijo que no vaya o que el pastor me dijo que si vaya porque acá yo tengo un versículo que dice bienaventurados los que no se condenan con lo que aprueban eso me dice a mí yo no puedo aprobarle que si vaya o que no vaya pues usted olvídese preguntarle al pastor pastor vele acá dele gracias a Dios le digo yo aleluya claro pero dele gracias a Dios porque te está refinando estás en prueba y cuéntaselo a Dios aleluya y dile Señor mándame un poquito más porque me lo merezco que me vea mándame un poquito más Señor sándame no sé qué no me sándame voy corriendo al hospital y sale muerto del hospital aleluya así de sencillo usted sepa que aquí hay milagros o hay milagros y sepa que usted si algo está pasando está recibiendo disciplina está siendo probado probada o simplemente a pecado y por el pecado está recibiendo las consecuencias que me ven vamos a orar vamos a levantar la mano para dar gracias a Dios comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor por tu palabra bendice Señor bendice bendice mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya bendice a todos los presentes los oyentes de la radio que tu palabra no regrese vacía Señor gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo gracias Hijo santo aleluya en el nombre del Señor Jesús amén amén albe bajo sus manos puede ser una oración de reconciliación y los oyentes que nos escuchan también quieren reconciliarse con Dios puede hacerlo reconcílese con Dios para que pase de ser una persona del mundo gobernada por el diablo y pase al pueblo de Dios gobernado por Dios ya usted está en el del mundo está gobernado por el diablo viene a Jesucristo ya no es del mundo pasa de muerte a vida de la potestad de Satanás hacia Dios y finalmente se salva porque usted invocó el nombre del Señor Jesucristo la Biblia dice todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo levanta tu mano diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis pecados límpiame de mis maldades y escribe mi nombre en el libro de la vida y mi nombre que he escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanca resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Señor Jesucristo amén aplauso para Señor Jesús gloria al Señor aleluya la venida del Señor Jesús está cerca prepárense oyente gloria a Jesús libre libre me hizo el Señor para alabarte para alabarte libre libre me hizo el Señor amén que pasó ah se olvidó el pastor diga pues me olvidé yo le pregunto a ver si sabe responder que pasó usted se olvidó pastor usted no está mal porque si me olvidé aleluya ya su nombre y usted el próximo lunes nos hablamos y vamos a hablar de la unción de aceite el próximo lunes si es que estamos por acá todavía dice la vila no te jactes el día de mañana dice Dios quiere proverbio 16 1 a ver repítanlo todo los que no sabía ya escucharon repítanlo todo de nuevo proverbio 16 1 del hombre son las disposiciones del corazón prometen quiere hacer sea bueno sea malo pero de Jehová en la respuesta de la lengua por eso por eso Santiago dice no te jactes del día de mañana dice Dios si Dios quiere ya su nombre tome el asiento hasta el siguiente cantar ya después cantamos quien vive aleluya ya libre libre me hizo el Señor para adorarle para adorarle libre me hizo el Señor libre libre me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén ahora el Señor hay que acordarse ser amable con todos si amable con con todos quien vive y andar como sabios y no como necios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos en el tiempo malos estamos lamentablemente nos ha tocado vivir estos tiempos pero para que camina con Dios no es malo porque caminamos con Dios si o no si Dios es con nosotros que encontrará nosotros aleluya y a su nombre vamos a las ofrendas vamos a las ofrendas las ofrendas son voluntarias ya aleluya quien podría ser una ofrenda voluntaria de 50 soles o ha hecho un voto